A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, E, O, C, T, U, V, B, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, B, W, X, Y, Z. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí.